El año de capacitadora en el barrio Jardín, así que fue una experiencia buena con chicos y también los adultos. Muy, muy bueno el año, así que espero seguir con esta propuesta, que está buena. Y además la gente, a veces que no tiene en su casa, tenemos esta facilidad de los cursos de computación, que hoy en día casi todo es por computadora, así que espero seguir en el año y más gente todavía. ¿Qué significa el obtener hoy el certificado? ¿Nuevas tecnologías? Un logro bueno para mí, ¿no es cierto? Porque yo soy ya una señora grande, y bueno, no quería ir, pero bueno, después me gusta ir, así que bueno, el año que viene pienso seguir para uno aprender más, ¿no es cierto? Cuestión de animarse, ¿no? Sí, cuestión de animarse, porque yo tengo 67 años, imagínate. Mi hijo dice, mamá, anda, ¿qué haces acá? Entonces, bueno, para estar sola en mi casa, aprendo algo y bueno, para mí es bárbaro, me encantó. Muy importante porque uno se capacita y es para uno mismo, para aprender más, porque nosotros somos de la guardia vieja y sabemos el 2x2 son 4 y no sabemos usar ni siquiera la calculadora, y ahora tener una computadora y manejar la computadora, para mí es un logro importantísimo. Y aquí íbamos y aprendí a mandar en computadora a usarlas. ¿La usan habitualmente a la computadora? Sí. ¿Qué es lo que más usan? El Word usamos. ¿El Word usamos mucho? Sí. El Twitter. Twitter, el PowerPoint y bueno, las otras cosas. A ver, ¿les sirve para la escuela lo que fueron aprendiendo? Sí, para buscar en Wikipedia para las cosas que tenemos que usar para la escuela. Y a ver, ¿en qué centro tecnológico barrial estaban trabajando? En el Fátima. Fue una experiencia muy linda porque aprendí a manejar la computadora, aprendí algo nuevo, para mí es nuevo porque no sabía. ¿Costó o le fue agarrando la mano con el tiempo? No, costó, 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 costó porque por ahí me decía, sangría, yo pensé que sangría era vino con azúcar, pero no, eran las cosas que había. Pero bueno, sí, me ayudó mucho y le doy gracias a Juan Pablo porque es el profesor que me tuvo una paciencia bárbara y la verdad que le doy gracias a él. La importancia es que me pude contentar y aprender internet y usar la computadora y poder relacionarme con mi hijo por Facebook y con muchos amigos que ya no están acá en Rafaela y están viviendo en otro lado también por razones de trabajo o por alguna actividad específica que se fueron. A ver, las redes sociales hoy permiten muchísimas cosas. ¿Cómo era el no poder acceder? El no poder, no saber, era una materia pendiente. A mis 47 años era una materia pendiente. Bueno, me pude demostrar a mí que con la edad se puede y que no hay obstáculos, no tenés obstáculos en la vida y que todo sirve, todo sirve.